Buenas a todos chavales, soy Gorban y bienvenidos al que yo creo que va a ser el último episodio de Age of Vikings con Wessex, bueno con el Reino de Inglaterra ahora mismo. Y nada, pues aquí estamos intentando dominar completamente Irlanda, la isla de Irlanda, aunque nos queda todavía una facción que tiene bastantes unidades. Así que depende de cómo lo hagan ellos, esto sea el último episodio o no, aunque vosotros creo que ya lo sabréis por el título, pero bueno, lo llevo anunciando ya en unos episodios. Pero bueno, ahora veremos. Reino de Dublín. Pues vamos a ver esto. Y yo qué sé. Esto mismo. Vale, para ir hasta Dublín todavía tenemos un caminito. Bastante largo. A levantar una flota. Y vamos a pasar turno. A ver qué es lo que nos esperan los de Dublín, qué es lo que nos acontece ahí. Vale, aquí me atacan. Fuera de aquí. Victoria. Munster. Ya está acabada, no tiene nada que hacer. Vale. Vamos a esperar aquí. Vale. Aquí vamos a desglutar. No puedo desglutar más. Así que voy a quitar esto. Voy a quitar dos barcos más. Nah, uno más. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer un ataque tanto terrestre como naval al mismo tiempo en Dublín. Así que estará bastante bien. Otra vez, monstrual. Otra vez, monstrual. Ala, fuera. Ya habéis desaparecido del mapa. Destruidos. Preparados para demostrar vuestra destrucción. Reino de Dublín. Y... Vamos a ver. Y... Igual muevo a estos. Si es que llevan. Sí, llevan. Perfecto Listos para la destrucción Esta batalla Puede estar muy bien si la lucho Muy 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 bien Y os voy a dar ese placer A pesar de que queréis un último asedio antes de que acabe la serie Esta será la última batalla de esta serie ya Espero que la disfrutéis Y es que la ganamos, claro Todavía no nos pueden ganar Y alargarse esto Venga Vale, vale Vamos a poner estos aquí Los arqueros Aquí mismo Vale Me dejaron construir torres de asedio así Y no tienen ni murallas Así que Bueno Ellos verán Bueno, nosotros veremos, claro Vale Vamos a quemar completamente la ciudad Ahí llegan todos los barcos Nuestra gran flota Está llegando toda Vamos a por estos Vamos a darles un poquito de caña Yo creo que desembarcaremos aquí atrás Todavía no Vamos a Destruirles un poquito Vale Alto fuego Vamos a incendiar Que es lo que Más daño hace Vale Estos aquí van a morir Completamente Todos o por ellos Dios Que locura Todo barco se atacan A uno ¿Queréis fuego De los arqueros galeses? Os tomad Moriros Ahí provocando incendios Hemos perdido bastantes unidades en este asalto Ay Dios Formal Que vienen a por mí Que vienen a por mí ¿Se atreverán? Una fuego Una más Vamos a quemar ese edificio De ahí Y este Pobla La cabería donde la tengo Vale aquí Por ellos Mejor lo dejo aquí Vale Estos ya están en muro de escudos Perfecto Venga Estos van a hacer marcar Estos van a morir ahora mismo Bye bye Ostras Lo que tienen No no Bye bye a mis unidades Ahora mismo ¿Y por qué va tan lagueado esto? Es que si están perdiendo Son Los del otro lado Los que están enfrente Vamos Está lagueando mucho Yo creo que es por el fuego Del poblado Y por los barcos Vamos 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 a por ellos Estas unidades de barcos Me dan igual perderlas Meterlas todas en un mismo grupo Y venga Para adelante ¡Cobardes! Dios Tanto fuego Está lagueando Al juego Vale Vamos a mandar A nuestro amigo Alfred Nuestro gran General Que ha luchado Tanto tiempo Por nosotros Aquí van todos Todos los barcos A por Su general Olaf A por Ellos Vamos Vale Vamos a rodear Compostos por detrás Vale Están perdiendo Aquí Alfred Está dando Muchísima caña Así que yo creo Que la caballería Ya la vamos a retirar He hecho ya mucho Si es que sobrevive Aquí Alfred Está dando Muchísima caña Es una unidad Buenísima Además Mejorada Tome Con habilidades A por Ellos Ya están perdiendo Obviamente Son muchísimos menos Por mejores que sean Dios Este ha sido Más rápido Y más Sangriento Eso sí Acción rápida Completamente Con ellos Vale Hemos parado Dos a carga Ostras He sonido por atrás Por los sonadores Al ir A por Ellos Vale Esto ya está Ya está Un contabilla Subgeneral Que va a huir Tarde o temprano Nos está haciendo Muchas bajas Pero bueno Nosotros también Así que Sale bien Porque sus unidades Son de elite Además Eso sí Hemos perdido Un montón Mucho más Que en la anterior Batalla Ah pues ya está Ya huyen Entre el fuego Y que el general Ha huido No tiene nada que hacer Bastante han aguantado La verdad Para lo que han hecho Vale Victoria decisiva Ha estado muy Acraseado Vale En serio Acraseado El juego Pues nada Pues nada Chicos Acraseado El juego Así que Tiene que volver A luchar La batalla Pero bueno Hemos acabado Ya la campaña De todas formas Así que Ha estado Bastante Bien Esta campaña Espero que Os haya gustado Como a mi Tenemos como veis Las dos islas Completamente Y nada Nos vemos En la siguiente Campaña que hagamos De la titla Voy a traeros una De la época De carlo magno Y va a ser algo especial Luego os voy a traer Una del empire Que también será Bastante especial Y diferente Y eso Por ahora es eso Ya me pensaré Hacer otras campañas Y tal El rome 2 O depende De lo que queráis Pedirlo en este vídeo Si queréis Alguna campaña en especial Y nada Nos vemos Adiós